La exposición Mafalda, miradas a lo femenino, llega a la Ciudad de México para reivindicar la lucha de las mujeres por la equidad de género. Fragmentos de tiras cómicas centrados en el feminismo estarán en el Museo de las Constituciones de la UNAM, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La muestra está basada en el libro de Femenino Singular, donde Quino, el padre de Mafalda, mostró la lucha feminista. Él entendía que el movimiento feminista tenía su razón de ser y siempre apoyó las manifestaciones de las mujeres y sus reivindicaciones. Para Ángeles Sandoval, visitante de esta exposición, es importante erradicar los estigmas en torno al feminismo. Me gusta que ya lo están visibilizando muchísimo más y que ya no se está haciendo tanto como de esas viejas locas, algo así, sino que ya dentro de franquicias como Mafalda se está viendo todo. Con la exposición de Mafalda, miradas a lo femenino, se pretende concientizar a la población sobre la violencia de género que se vive en México y también que se puede crear un mundo mejor para la mujer. El pensamiento feminista de esta pequeña se hospedará en el Museo de las Constituciones de la UNAM hasta el próximo 18 de diciembre, de miércoles a sábado, en un horario de 10 a 17 horas y la entrada será libre. Con imágenes de Carlos Rodríguez, con uno, Sandra Moreno. ¡Suscríbete al canal!